podemos hacer. Bueno, entonces vamos a empezar, amigos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Voy a comenzar a poner esto en Facebook Live. Para que salgan en sus páginas, tienen que aceptarlo. Aceptarle la etiqueta, ¿cómo se dice? La etiquetada. La etiqueta, sí. Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Espera un momentito. En Barranquilla me quedo. ¿Y qué, Juan Carlos? ¿Sí está haciendo frío o qué? Está apagado tu micrófono todavía. Ah, es que ahí arriba hace mucho calor y aquí tenía la ventana abierta, entonces ya me dio un buen de frío. Pues Andrea ya está en Orlando con el calorcito. ¿Dónde andas, Andrea? Ok. No, estoy en Georgia con frío. Yo vengo de Miami y me estoy congelando. Es verdad. Sí. No sé que era caliente, Georgia. ¿Qué? No, está como en 30. ¿En serio? Eso es frío, ¿verdad? Sí. Es más frío que Utah. Eso es caliente. Pero no puede estar tan frío, no estás exagerando. No, no sé, ya voy a ver. 30 en Georgia. Así es como siento yo. Vamos a ver, ya les voy a decir. Bueno, esta es otra cosa. Es igual que yo. Violenta. No, está en 52, pero se siente. Uy, no. Aquí estamos a 36, creo que estoy que me congelo. Ahorita estamos congelado. Marco, ¿hiciste el Facebook o no? No. ¿No? No. 21. Oye, no, Gorgue, acércate a donde haga calorcito, campeón, Gorgue. Ok, entonces ya vamos a empezar. Imagínense que Miami. Imagínense que Miami está en 72. Wow. Va a bajar a 18 ahorita, a las 10. Va a estar a 16 en la madrugada, a las 7 de la mañana. Me morí. En la pantalla, entonces, ¿cuántos aparecemos? Yo nada más veo a Mayuri, a Mayra Powers y a Mónica. A la más grande tu pantalla para que se aparezca más gente. Yo veo a 9. Amigos, vamos a empezar ya. ¿Listos? Ok. Ya los etiquetaste, ¿cierto? Ya los etiqueté. Ya los etiqueté. Ya empezó. Ya empezó. Amigos, muy buenas noches a todos los que nos escuchan desde la comunidad de sus hogares. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad latina de líderes doTERRA y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta noche. Este seminario pienso que va a durar más o menos como una hora y un poco más. Trataremos de no llegar a las 3 horas, pero vamos a tratar todo lo posible para poder apretar toda la información bien digerida para ustedes. Así que un placer. Estamos aquí. Ya nos vamos a presentar todos. Ya creo que todos nos conocen, pero vamos a dar el tiempo a Alicia para que nos des la bienvenida, ya que esto fue algo que tú también planeaste. Así que adelante, Alicia. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Pues, obvio, esta es nuestra última llamada semanal y estamos emocionadísimas porque tenemos invitadísimos de lujo. Entonces, la dinámica de esta llamada va a ser súper chévere. Les voy a dejar a Elisa y Marco que nos den la sorpresa que va a haber al final y que también ellos nos presenten a todos los que vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos preparado realmente unos tips súper chéveres que les va a gustar y que les va a ayudar para que ustedes puedan empezar 2021 con el pie derecho. Así que gracias por estar presente. Vamos a hacer que cada minuto que ustedes estén aquí valga la pena. Así que, Elisa y Marco, el tiempo es tuyo. Hola con todos. Muy buenas noches. La verdad, súper felices de poder estar aquí en esta llamada. Esta llamada, la verdad, se ha preparado con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes. Y en esta llamada vamos a tener las preguntas más comunes que normalmente todas las personas lo tienen para que puedan ser contestadas y podamos empezar nuestro negocio en el 2021 año, el 2021 con un año espectacular. Vamos a tener esta llamada que va a ser un coaching de objetivos y claves de duplicación y de retención. Y también se pueden dar cuenta que debajo de cada persona que va a hablar va a estar su nombre y va a estar el, ¿cómo se llama esto? Enlace. Enlace en donde ellos se pueden conectar. Ustedes los pueden ver ya sea en Facebook o en Instagram. Ok, entonces así de esa manera ustedes los pueden seguir. Ok, chévere. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por unirse a esta llamada. Hoy vamos a tener, como dijo Elisa, varios preguntas. Que ustedes mismos han solicitado. Entonces les pedimos que pueden tener lápiz, papel, que pueden anotar todas las respuestas de nuestros expertos que tenemos hoy en día. Entonces, pues le paso el tiempo a Elisa. Bueno, les queremos decir que los que se quedan hasta el final van a ver unos premios. Como se anunció, es también una fiesta latina. Así que después de que ya pues terminemos con este coaching, entonces al final pues vamos a tener unos premios a los que se quedan, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Y nuestra primera pregunta va a ser para Juan Carlos Suárez, que él es un líder de Amante Azul en la compañía y es fundador en México. Y queremos aprender en esta noche de ti y de tus experiencias. Y queremos que nos lleves a ese viaje que toma un nuevo prospecto, que te contacta y te dice, quiero empezar a hacer el negocio. ¿Cuáles son esos primeros pasos para empezar y cuál es el proceso duplicable que tú nos recomiendas para iniciar este negocio con Doterra? Bueno, muy bien. Fíjense que yo tengo aquí unos pequeños tips. El que alguien me diga a mí, quiero hacer Doterra o quiero empezar Doterra, no es lo mismo que yo tengo en la cabeza. Para mí empezar Doterra es hacerlo al nivel al que yo estoy. Entonces, o al que yo lo quiero llevar. Entonces, primero me pongo al mismo nivel para que él y yo hablemos de lo mismo. Entonces, yo le digo siempre a la gente, le dije, un ejemplo. Por ejemplo, Jorge, yo tengo tres maneras de trabajar. Quiero que escojas una de estas para trabajar. La primera, esporádicamente cuando yo quiera. Esa es la primera y yo te voy a ayudar y siempre mi apoyo va a ser igual en cualquiera de las tres. La segunda es de que tú me digas, ¿sabes qué? Me gustaría que mi producto me salga gratis y voy a ir haciendo clases, invitar gente como yo pueda durante el año y a ver qué resulta. Esa es la segunda forma de trabajar. Y la tercera, que es donde tienen toda mi atención, es que yo te diga, Jorge, mira, la tercera es que tú me digas, yo quiero hacer Doterra, quiero hacer, sustituir mi trabajo, quiero hacer entre cuatro mil a cinco mil dólares en unos cuantos meses. Y lo que yo le digo, le digo, perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar tus tres primeros líderes, porque yo no te voy a poder ayudar a hacer que sucede esto hasta no conocer la materia prima con la que vas a formar tu negocio. Y son tus tres o cuatro líderes. Yo invito siempre en Latinoamérica que haya cuatro o máximo cinco líderes en tu primer nivel. Aquí en Estados Unidos yo invito a que haya tres líderes en tu primer nivel, pero en Latinoamérica cuatro o cinco líderes. Y cuando ellos ya escogen cuál de las tres formas quieren trabajar, entonces ellos ya estamos en el mismo canal. El 90% con las personas que yo trabajo son mujeres, entonces ellas tienen una cosa en la cabeza y yo tengo otra cosa en la cabeza. A mí me gusta ser súper claro y súper puntual en algunas cosas y tener como estar compaginados en los mismos planes. Entonces, si yo le pregunto a una mujer algo, pues ya sabemos qué es lo que es. Y entonces, si yo le pregunto a ella, bueno, entonces tú quieres trabajar en la tercera forma conmigo, ¿no? Bueno, eso va a implicar que hagamos un plan de trabajo. Con las demás no hago un plan de trabajo. Ahí estoy dispuesto cuando ellos quieran hacer algo. Pero cuando ellos ya tienen un plan dispuesto, entonces en el momento que yo ya sabemos que va a haber metas, que va a haber otras cosas, y yo ya le puedo hablar de metas. Pero alguien abajo que nada más quiso comprarme como porque le gustaron los aceites, pues no voy a poder poner metas. Y lo más importante es que yo en mi cabeza no me voy a fijar ideas. Ojalá este mes y quiera hacer esto. No, porque ella desde el principio me lo dijo, ella escogió una de las tres formas. Yo creo que eso es muy fácil, muy sencillo y duplicable de preguntarle a las personas cómo lo quieres hacer. Porque no es lo mismo yo cómo lo quiero hacer, a ellos cómo lo quieren hacer. No tenemos lo mismo en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy sencilla mi respuesta, amigos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Excelente. Muchísimas gracias. El siguiente pregunta es para Marjorie. Marjorie, buenas noches. ¿Cómo estás? Ella es un líder diamante. Tiene bastante experiencia andando clases, clases presenciales, clases online. Y Marjorie, la pregunta es que, bueno, se escuchan muchas objeciones, ¿no? Creo que los más comunes son no tengo tiempo, no tengo dinero. Tengo que preguntarle a mi esposo, ¿no? No sé cómo vender. Y sigue, 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 ¿no? Entonces, Marjorie, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo manejas esas objeciones? Gracias, Marco. Bueno, les voy a hablar sobre las objeciones que yo no sé ustedes, pero a veces a mí me hacen temblar. Y yo creo que es súper importante que nosotros entendamos desde el principio que las objeciones van a suceder. Y también tenemos que preparar a nuestro equipo a responder a ellas de una mejor manera. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dar algunas claves para poder abordarlas mejor, ¿ok? Primero, es súper importante que tú uses tu personalidad y tu estilo. Porque les voy a compartir como unos pequeños guiones, pero si no va con ustedes, pues no lo usen, ¿no? Ser genuino y también mostrar interés en las circunstancias de las personas, ¿no? Siempre escuchar y entender que tú tienes que parar de hablar y tienes que escuchar a las personas y también darles tiempo para procesar toda esa información que le estás compartiendo. Y siempre hablar desde un lugar de servir, porque estamos aquí para servir, para ayudar y apoyar, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hablar de algunas de las objeciones más frecuentes y algunas conversaciones que ustedes pueden usar. Ahora, uso la palabra conversación y no guión, porque de nuevo, repito, tienes que darle tu propio toque, tu propio sabor, tu propio estilo, ¿ok? Y lo voy a hacer rapidito porque solamente tengo como cinco minutos para explicarles. Así que les recomiendo también que si tienen su celular y quieren grabar lo que voy a decir para que después lo puedan compartir con su equipo, ¿ok? O tomar nota. Primero, una objeción que a mí me pareció muchísimo es, ay, esto es otra pirámide o un pyramid scheme. Algo que a mí me gusta decir es como escucharles. Le digo, wow, a ver, espera un momentito. Parece que tú o tal vez alguien que tú conoces ha estado involucrado en una compañía de mercado en red. Y tal vez algo pasó y seguro que hay una historia ahí, ¿verdad que sí? A ver, yo tengo que escuchar la historia, así que cuéntame un poquito. Y boom, silencio y escuchas a la persona. Otra opción muy popular es tengo que hablar con mi esposo. Esa me vuelve loca, pero es muy frecuente. Entonces, ustedes le pueden decir algo como, ay, déjame darte algo para que le muestren a tu esposo. Y mi sugerencia es mostrarles esto y quedarte calladita. O tal vez a la esposa, no sé. Quedarte calladito, calladito, porque a él o ella no lo va a poder escuchar a través de tus palabras. Tú vas a necesitar a alguien más que le pueda hablar de este tema, ¿verdad? De los aceites o del negocio. Así que muéstrales el video o el producto, el panfleto, lo que sea que compartiste con ellos. Y si tienes una pregunta, si él tiene una pregunta, pues estoy aquí para responderte. ¿Ok? Otra objeción que es muy popular, que es, ay, las compañías de mercado en red tienen súper mala reputación. Y les voy a compartir esto que me ha funcionado muy bien, ¿ok? Y tú puedes decir algo como que, ¿sabes qué? Yo escuché un montón de eso cuando comencé. Así que yo me empecé a investigar sobre la industria, sobre otras compañías. ¿Y sabes qué? También yo investigué un poco sobre la industria de la tecnología. Y investigué sobre una compañía que a mí me encanta un montón, que es Apple. Que seguro que tú conoces, ¿verdad? Esa empresa, que ellos hacen los iPads, los iPhones, los, ¿qué más hacen? Los iPods. Y yo busqué en Google quejas de Apple. ¿Y sabes lo que encontré? Me encontré con un montón de demandas en contra de esta empresa. Incluso hay páginas web dedicadas a críticas de esta empresa. Pero ¿sabes qué? Apple es una de las compañías más grandes del mundo. Entonces me di cuenta de que hay personas que pueden decir lo que sea sobre una empresa, sobre una industria. Y cualquiera puede ser crítico realmente en estos días, abrir una página web y hablar lo que sea. Entonces, si hay personas que están criticando esta industria, no te preocupes, está bien. Yo hice mi propia investigación y yo te puedo señalar todo tipo de documentación que te dice que esta industria es real y que funciona. Espero no haya sido muy rapidito. Otra es no tengo tiempo. Yo, algo que me gusta decirles es, ¿sabes qué? Me gusta preguntarles. ¿Puedo ayudarte con ese problema de tiempo? Espera que te dicen, porque si te dicen que no, pues no importa, no dicen nada más. Y ahí le hago preguntas, ¿cuántas horas estás trabajando? ¿Cuántas horas necesitas dormir? ¿Qué estás haciendo entre medio de eso? ¿Cuántas horas tienes disponibles? ¿Cuántas horas le dedicas al Netflix, a la televisión, a jugar videojuegos? Y le digo, ¿sabes qué? No te estoy juzgando. Yo pasaba un montón de tiempo en las redes sociales, viendo Netflix, películas, de todo. Pero me di cuenta que había espacios de tiempo, ¿verdad? Que yo podía liberar para construir un mejor futuro. Pero solo yo tenía que convertirlo en una prioridad. Eso es algo que me gusta decir cuando las personas dicen que no tengo tiempo. Otras no tengo dinero. Entonces, algo que a mí me gusta decirles es, ¿sabes qué? Me di cuenta, siempre uso esa palabra, me di cuenta. Me di cuenta que no se trataba de dinero. Se trataba de mis elecciones, de mis decisiones. Y se trataba de ser ingenioso, ¿no? Me di cuenta que yo podía dejar de tomar un café en el Starbucks todas las mañanas. O podía dejar de comprar algunas cositas de lujo que podía vivir sin ellas para invertir en mi futuro. Y si yo pensaba que mi futuro era lo suficientemente importante. ¿Tu futuro es realmente importante para ti? Y lo dejo pensar. Otra pregunta, la última que les voy a... Que es una objeción. Y no es una pregunta, pero se puede convertir en objeción. Es cuánto dinero estás generando. Y yo sé que si tú eres nuevo, esa pregunta te hace temblar. ¿Verdad que sí? Y tú puedes decir algo así. Y de hecho, esta me la enseñó mi offline. Y me encantó. Y era decirle, ¿sabes qué? ¿Cuánto estoy generando? No sé. Porque mis esfuerzos hasta ahora me van a pagar por un montón de años en el futuro. Que yo ni siquiera puedo sumarlos todavía porque no ha sucedido. Yo voy a seguir ganando y voy a seguir ganando y ganando de las conversaciones que yo tuve en mi primera semana. De las clases que yo hice en mi segunda semana. Eso se va a convertir en dinero, en oportunidades y en crecimiento de mi equipo. Así que, de verdad, yo no puedo decirte cuánto dinero estoy ganando en este momento. Porque voy a seguir ganando y eso va a seguir sucediendo y voy a seguir creciendo. Así que, bueno, espero que alguna de estas conversaciones les funcione, alguno de estos guiones. Y que compartan con sus nuevos constructores para que ellos estén más claros en qué decir. Y no se asusten o no se quiten cuando comienzan a llegar esas objeciones. ¿Ok? Que yo sé que son a menudo. Anotado y grabado. Muchas gracias, Marjorie. A ustedes. Gracias. Bueno, ahora vamos con una pregunta para nuestra querida Mayra Powers. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo están, amigos? Yo muy contenta. Y Marjorie, wow, te felicito. Me súper encantó. Bueno, a ver, la pregunta. Ya sé cuál es la pregunta, pero pregúntame para que los demás sepan la pregunta. Ok. Nuestra querida Mayra Powers es una diamante azul en Doterra y fundadora del mercado Norteamérica Latino. Mayra, ¿cuáles son las herramientas de trabajo que nos da Doterra y que tú nos recomiendas conocer y aprender? Ok. ¿Cuál es tu experiencia usando las herramientas de negocio que nos da Doterra? Cuéntanos. Hay herramientas que nos da Doterra y hay una herramienta muy especial que no es de Doterra, pero que es de esta mujer increíble que se llama Ali Chervi, que es la distribuidora con más éxito en toda Doterra. Es la única triple diamante de Doterra. Entonces, esto me da mucho gusto que me hicieron esta pregunta, Elisa, porque me di cuenta cuando tuvimos la primera llamada de Latino Empoderada que muchas personas no sabían en dónde encontrar estos recursos. Entonces, siento que es muy, muy importante tener claro en dónde encontrar los recursos, tomarse el tiempo para ir, investigarles, saber en dónde está la información. Pero no nada más eso. Cuando yo empecé en Doterra y definitivamente cuando empezaron Daniel y cuando empezó Alicia, no había información, ¿verdad? Cuando empezó Eric, cuando empezó Juan Carlos, no tenían nada. Entonces, en cierto aspecto, a lo mejor era más fácil, porque ahorita es muy fácil abrumarse con la cantidad de información que hay. Lo que yo quiero hacer hoy es compartir lo que yo siento que es lo más valioso, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, e invitarlos a que ustedes hagan como cuando tengan tiempo, empiecen por ahí y luego vayan viendo a ver qué es lo que más les gusta a ustedes, pero que no se distraigan. Porque a veces lo que pasa, cuando la mente está confundida, si hay mucha, mucha, mucha información, tu mente se congela. Entonces, ¿qué es lo que hace una mente con miedo, congelada? Una persona que está nada más leyendo, leyendo y absorbiendo y no actúa, no crece en su negocio. Entonces, esta es una herramienta fabulosa. La página web Volver a los Básicos es completamente gratis y tiene 50 llamadas de mentoría espectaculares. Ok, chicos, esto es tan importante que la esposa de Jorge, que está aquí conectado Jorge, Carolina González de Colombia y yo, duramos un mes y medio traduciendo estas llamadas y grabándolas en español para ustedes. Así de importante es esta página. Así que, por favor, si nosotros tomamos el tiempo para hacer ese trabajo, aprovechen ese tiempo. Ahora, dentro de estas llamadas, son 50 llamadas, les recomiendo que mínimo las primeras 25 se las avienten en el mes de enero. Y cuáles son las que yo creo que son las más, más importantes, aparte de esas 25, la llamada de cómo dar la clase básica. Muy importante, está haciendo este negocio que sepas cómo explicar los aceites de una manera sencilla y duplicable. La llamada de las clases de educación continua, muy importante si vas a inscribir a alguien, que esa persona sepa cómo usar sus aceites. Y eso no lo vas a explicar en una clase básica. Tienes que tener un espacio separado para poder explicarles qué es las hormonas, qué es el dolor, qué es las alergias. Entonces, esa es otra llamada que está aquí grabada. Lo que es la consulta de bienestar, súper, súper importante, que cuando esa persona empiece, que lo agarres de la mano y que le enseñes exactamente cómo usar los aceites para satisfacer sus prioridades de salud. Entonces, aquí no estamos vendiendo aceites, estamos vendiendo soluciones. Si alguien tiene un dolor de cabeza, yo no le voy a dar un aceite para dormir. Le voy a dar un aceite para su dolor de cabeza. Entonces, esa consulta de bienestar es donde tú le vas a la persona a usar su kit y a sacarle el máximo provecho. Ahorita voy a hablar más acerca de eso en un segundo, en los recursos que tiene DoTerra para nosotros, pero aquí hay una manera muy clara de cómo dar esta consulta de bienestar. Cuarto, elite en seis semanas. Cómo lanzar a tus líderes de una manera sencilla y duplicable para hacerlos llegar a elite. Como decía Juan Carlos, que hay diferentes tres caminos. Una persona que nada más quiere ser usuario, una persona que quiere compartir, una persona que quiere hacer el negocio. Para esas personas que quieren hacer el negocio. Si tú no estás en un equipo que ya tenga su propio plan de lanzamiento para líderes, aprovecha que ya está aquí el sistema de elite en seis semanas para poder a todos lanzarlos de una manera duplicable y sencilla. Y por último, súper, súper importante, la llamada de los errores de colocaciones más comunes y cómo corregirlos. Si vieran cuántas personas yo conozco que tienen 20, 30, 40 personas en su línea frontal y que si simplemente los hubieran acomodado bien, pudieran llegar a rangos más altos. Entonces, es muy importante desde un principio saber, si lo ves a DoTerra como un juego de ajedrez, saber cuáles son las reglas del juego. Y para nosotros eso es aprender las colocaciones. Y aquí ya está todo explicado muy claramente, muy detalladamente. Entonces, eso les recomiendo, eso fue lo que me ayudó a llegar a Diamante Azul, esta señora y estas pláticas, 50 llamadas de mentoría. Ahora, en cuanto a DoTerra, también en DoTerra tenemos muchos recursos muy buenos y se van a la página de doterra.com, se van hacia abajo, y esto sí está quedando grabado, se van a la sección donde dice recursos de aceites esenciales y entran donde dice literatura, bajo literatura. Ahora, aquí van a ver que hay mucha información, pero yo les voy a compartir lo que para mí es lo más importante. Si se meten bajo folletos y revistas, en ver folletos y revistas, aquí van a encontrar, primero que nada, la clase básica. ¿Se acuerdan que les platicaba de la clase básica? Esta clase básica está usando el mismo formato que nos enseña Ali Shereby en esas llamadas de mentoría. Muy fácil, las maneras de usar los aceites, cómo funcionan y cómo la persona puede identificar sus prioridades de salud. Eso ya está ahí precioso, lo imprimen. Pueden dar su clase muy fácilmente. Si van a dar una consulta por Zoom, simplemente les mandan el enlace y pueden estar viendo lo mismo. En inglés dicen que una picture is worth a thousand words. Una foto vale mil palabras. Entonces, entre más tú puedas usar imágenes o cosas visuales, más fácil va a entender la gente lo que les estás tratando de comunicar. Entonces, ese está muy útil. Está ahí bajo aceites esenciales simplificados el folleto. Otro folleto muy importante es el de la guía vive. Entonces, ese se llama el Live Guide. Aquí lo pueden descargar. Se lo pueden mandar antes de la consulta de bienestar a su nuevo cliente. Tengo, para los que me siguen en YouTube, tengo un video de 11 minutos que yo mando con este folleto. Les digo, aquí está el enlace, aquí está el video. Y en ese video, básicamente, los guío con el enlace para cuando ya me conecto con ellos. Es nada más hablar específicamente de sus prioridades de salud. Entonces, también se los recomiendo. Otro que les recomiendo es el de la guía construye. Para las personas que quieren hacer el negocio. Esto va de la mano con lo que decía Juan Carlos, de cuáles son los tres diferentes caminos endoterra. Entonces, ahí tú les puedes enseñar. Bueno, si escogas el primer camino, puedes ganar esto. Se tarda esta cantidad de tiempo semanalmente en promedio. Se tarda esta cantidad de tiempo en meses. Si quieres ganar de entre 800 y 4,000, van a ser mínimo 15 horas a la semana. Te vas a tardar entre 6 a 9 meses. Así ya pueden ellos visualizarse. Y también ver aquí, esta me encanta. Cuando salió esta gráfica explicando las diferentes fuentes de ingreso endoterra, a mí me cambió la vida para yo poder explicar el negocio de una manera muy, muy sencilla. Para que la gente entienda que no hay una sola fuente de ingresos. Tenemos diferentes fuentes de ingresos que se suman. Y por eso alguien puede ganar tanto. Porque a veces la persona, al empezar endoterra, esto no es dinero rápido. Tú en tu primer mes de endoterra no vas a estar ganando mucho. Pero como decía Marjorie, esto es un negocio a largo plazo en el que se va, se convierte en una anualidad. Entonces, cuando alguien va empezando, nada más estar recibiendo lo que es los ingresos morados. Lo que es el ingreso del inicio rápido. Cuando alguien llega, por ejemplo, a un rango ya diamante azul, vean qué pequeño es el porcentaje de nuestro ingreso de lo que es la sección morada. Es muy, muy pequeño. Entonces, es importante así desde un principio que la persona pueda ver, ah, ok, al principio va a parecer que trabajo más horas de lo que estoy ganando. Pero ya con el tiempo, eso se va a voltear y voy a ganar mucho más de las horas que trabajo. Y aquí es una manera muy fácil de enseñárselas con este diagrama. El otro folleto que me gusta mucho que está aquí es, bueno, a mí me gusta el de las vitaminas, porque siento que las vitaminas son básicas. Pero eso, amigos, es lo que les quería compartir. Y por último, dentro de la misma sección de recursos, si se van acá abajo en herramientas por idioma, algo que esto no es como para inmediatamente al empezar, pero ya que las personas entiendan bien lo que es la guía vive, lo que es la guía construye, ya puedes tú hablar con ellos acerca de sus fortalezas. Entonces, aquí bajo folletos, aquí también aparece en la guía vive que les platicaba, la guía construye que les platicaba, la guía de productos es otra cosa muy importante. Si alguien, tú tienes que saber qué es lo que estás vendiendo. Si nada más conoces los 10, para empezar, los 10 primeros aceites es bueno saber, pero ya con el tiempo tienes que saber qué más vendes, qué está en este catálogo. Entonces, aquí puedes tú mandarle a alguien el catálogo de productos y ellos pueden ver, ay, bueno, hay productos para niños, hay productos para el cuidado personal, hay productos para limpieza de la casa, que ellos se vayan dando cuenta que Doterra no nada más vende aceite, sino toda una línea de productos. Entonces, es muy, muy importante tener tu guía de productos, saber qué más vende Doterra. Y por último, como les decía, lo que son las fortalezas de cada quien. La manera en la que Juan Carlos desarrolla su negocio, les prometo, les prometo, es completamente diferente a cómo lo hace Marjorie, a cómo lo hace Daniel, a cómo lo hago yo. Porque cada quien tenemos diferentes fortalezas. Entonces, algo que yo les recomiendo es, no al principio, pero ya que se sientan muy a gusto con esa información que les acabo de dar, que saquen su prueba de Gallup, que StrengthsFinder se llama en inglés, en una, esperamos poder organizar algo con Latina Empoderada para un entrenamiento. Estamos viendo a Rizar poder hacer algo el año que entra. Pero para que ustedes puedan identificar cuáles son sus fortalezas, pueden sacar esta prueba que está en español. Y aquí viene la guía de fortalezas, que ya según tu fortaleza, según tu manera de trabajar, lo que a ti se te hace fácil, porque es tu fortaleza, cómo puedes tú desarrollar tu negocio de Doterra. Así que espero que eso les haya servido para saber por dónde empezar ahora en el 2021. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta llamada. Excelente, Mayra. Súper buenas herramientas, recursos que nos ha dado Doterra. Y esto queda grabado, entonces, para que todos puedan saber a dónde tienen que encontrar esta información. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. El siguiente pregunta, que esta pregunta es el pregunta que yo creo que todos, casi todos los líderes aquí en la llamada hemos escuchado, ¿no? Es acerca de colocaciones, ¿no? ¿Cómo colocamos, no? ¿Cuál es lo ideal, la estructura ideal? Y de pasadito, ¿cómo lo hago de tal manera que puedo obtener esos bonos de inicio rápido, esos bonos de poder de tres, de 50, de 50, de 1,500? Entonces, esta pregunta va para Daniel Benítez. Daniel Benítez, Diamante Azul, fundador de los Estados Unidos, tiene ya casi 13 años en este negocio, bastante experiencia. Entonces, Daniel, bienvenido y ayúdanos con estas dos preguntas, hermano. ¿Cómo lo hacemos? Estás en mí, estás en mí. Ahora sí. Bueno, gracias, Marco. Gracias a todos por esos mensajes, para compartir su sabiduría con nosotros. Realmente es un honor estar conectado con ustedes. Y como dices, realmente, yo pienso que todos los que están escuchando en estos momentos dicen, bueno, pues, ya he tratado todo. ¿Qué hago? No encuentro a esa persona que me va a llevar a la cima, ¿no? Estamos trabajando en todas estas cosas y ya he hecho todo. Pero hay muchos indicadores de cuándo las personas van realmente a hacer el negocio y cuándo no lo van a hacer. Uno de esos indicadores es que las personas comienzan a querer compartir por ellos mismos el producto. Comienzan a querer hacer su autoenvío. Te llaman a cada rato. Oye, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es? Y ahí es nuestra oportunidad. Yo digo que nosotros no sabemos quién va a construir hasta que ellos decidan que quieren construir. Y esa es la clave. Cuando ellos deciden en querer construir su negocio, ahí es cuando nosotros necesitamos tomar acción para empoderarlos y ayudarlos a crecer con doterra. Una persona que está ganando con doterra no se va a salir. Se va a quedar. Así sea que esté ganando 20, 30 dólares, se va a quedar en doterra. No se va a salir. Entonces, con respecto a las colocaciones, o que si tenemos una persona que quiere construir, que se está quedando en doterra, que quiere trabajar, yo recomiendo, y pienso que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, que nos quedemos con la posición de inscripción o el enrolamiento, como quien dice. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos tener una persona que es líder, ¿ok? Que la podemos guardar para nosotros o que la podemos colocar en diferentes lugares sin perder la posición de enrolamiento. Espero que me entiendan eso. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya entiende eso, ¿no? Es importante colocar a personas en lugares estratégicos. Aquí la idea es poder maximizar el plan de compensación. Esa es la clave, poder maximizar. Ya después de 12 años o casi 13 años, les puedo decir que me he dado cuenta de que la mejor, de muchas maneras de cómo maximizar este plan de compensación. Una de ellas, ustedes saben que la compañía solamente paga 7 niveles hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, si solamente paga 7 niveles hasta abajo, ¿qué pasa con los otros 50 niveles que tengo debajo de mí? Se han puesto a pensar eso. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo maximizo entonces las ganancias de mi organización en esos primeros 7 niveles? Y una de las formas más importantes y enfocándonos en los líderes que están entrando es formar este bono que se llama el poder de 3. Yo no les voy a explicar cómo funciona el poder de 3. Me imagino que ya todos ustedes saben cómo funciona este poder de 3. La idea es que tú puedas formar varios poderes de 3. Ahí está la clave, amigos. Me tomó 12 años en darme cuenta de esto, así que aprovechen esto. Ustedes pueden formar varios poderes de 3, porque recuerden, solo les pagan hasta el 7º nivel, ¿no? Entonces, al formar tu poder de 3 con personas comprometidas, estás construyendo incluso para tus rangos. Alguien decía, bueno, o formo poder de 3 o formo mi rango, pero ¿saben qué? No hay rango sin poder de 3, porque en el poder de 3 está la semilla de tu negocio, son los cimientos de tu negocio. Tú agarras esas tres personas líderes, las pones enfrente de ti, hacen un pacto de trabajo y construimos hacia abajo en esos niveles. Hacemos que estas personas comiencen a ganar su bono de 150, de 250, para que tú puedas ganar el bono de 1,500 dólares. Ahora, como les dije, cuando estas personas están escritas directamente de ti, tú quieres ayudarles a que ellos ganen, como les dije, si ellos ganan, se van a quedar. Entonces, enfócate en cada uno de ellos en que ganen sus bonos. Esa es la clave. No te enfoques son que, yo quiero ganar el de 1,500, yo, yo, yo. Ahí no está. Porque, ¿sabes qué? Esto es trabajar en equipo y ganando, ganando todos, el equipo va a ser más fuerte. Es la mejor forma de ganar. Les dije, muchas veces decimos, bueno, rango o poder de tres. Pero si tú tienes un poder de tres poderoso y tienes tres piernas y cada pierna te está vendiendo 3,000 dólares cada una, ¿qué rango llegas? ¿A qué rango llegas con 3,000 dólares cada uno? A ver. Plata. Vamos. Eso. Te mando el aceite después, Eric, gracias. Llegas a plata. Ok, entonces, si tienes tres personas fuertes debajo de ti construyendo con 3,000 dólares, ya eres una plata. Aparte de eso, te ganas el bono de 1,500. Miren, estaba hablando con, yo estaba hablando con Erick la otra vez y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto crees que es la ganancia anual de una persona en nuestros países? Ok, digamos, como un doctor o un gerente profesional y muchas personas de lo que estaba viendo varía entre unos 18,000, 15,000 dólares a 20,000 dólares al año en una persona que ya tiene una carrera específica. Miren, yo les voy a decir esto, 1,500 dólares donde sea son 1,500 dólares y si tú multiplicas 1,500 dólares por un año son 18,000 dólares. Ok, tú puedes ganar casi, casi como un doctor pero doctor de aceites esenciales en este caso. Compartiendo los aceites esenciales te puedes hacer una carrera. Esto es una industria, amigos, esto no es solamente de venir y trabajar y meter gente. Aquí, si tú te organizas y más que todo te pones las metas específicas de querer lograr tu poder de 13 en este caso, tú vas a poder llegar. Si no tienes metas, vas a construir como gallina sin cabeza porque se te sale uno te metes uno, se te sale uno y quieres comenzar a meter gente. ¿Por qué? Porque no hay una meta de equipo. La meta de equipo es ok, amigos, todos estamos juntos, hacia dónde vamos, esta es la meta. De aquí en tres meses todos el de 1,500, amigos, y vamos a ganar más que cualquiera en otra industria. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de poder tener esa libertad financiera y ese es el poder de 3. Para mí el poder de 3 ha sido la base de mi negocio. Para que no haya confusión, les voy a decir una cosa. Dije que se pueden ganar muchos poderes de 3. Seguro muchos están pensando, ¿pero cómo es eso? Obvio. Tienes tus tres frontales, al lado de tus tres frontales pones otros tres frontales que ya te está calificando, te estás acercando al diamante presidencial porque necesitas 6 platinos después porque no les quiero marear, espero que no los estén mareando, pero tres frontales aquí al principio y otros tres frontales ya son dos poderes de 3 que estás creando. Ahora, tienes que completar tu primer poder de 3 para que te paguen o te comiencen a pagar el otro poder de 3. Entonces, 1,500 y si estás en el de 50, 250, ya son 1,750. O sea, todos son números, todos son números. Así que amigos, nada más eso quiero decirles, que pongan sus metas específicas de crear estos poderes de 3 en sus organizaciones con la misión de que todos estemos ganando y les prometo que un equipo que está ganando, que todos ganan, es un equipo poderoso. Así que nada más, esos son mis tips amigos. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Y ahora vamos con la pregunta para nuestra querida Andrea Fernández. Ella es una líder de Amante y es una fundadora de Norteamérica Latino y queremos escuchar de ella acerca de este ciclo de ventas que Doterra nos ha enseñado que consiste de nueve pasos. Entonces, Andrea, quisiéramos escuchar acerca de este ciclo de ventas, de qué se tratan estos nueve pasos y que nos des algunos tips. ¿Qué no puede hablar? Daniela, saca de mute. Gracias. Hola, Elisa. Hola, Marco. Pues sí, la guía de ventas que hizo Doterra nos enseña cómo vender a la manera de Doterra. A mí me encanta y creo que es súper importante que todos ustedes puedan hacer este curso y si ya lo hicieron que la vuelvan a repasar, en especial si ustedes sienten que no están avanzando. Les prometo que van a encontrar algo en lo que pueden mejorar o algo que tendrán que cambiar del todo. Yo estaba repasándola hoy, ahora en la tarde, y me di cuenta que ayer mismo, dando una clase de introducción a los aceites, hice una pregunta al final de la clase que no debía haber hecho. ¿Y saben qué fue lo que pregunté? Pregunté, ¿alguien tiene una pregunta? La hice al puro final. ¿Cuántos de ustedes hacen eso al final de sus clases? Según esta guía, no es inteligente hacer esta pregunta porque mata el momento y el impulso. Entonces, más bien ellos nos dan varias preguntas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, algo como si tuvieran otras opciones que son más económicas y seguras, ¿cómo creen ustedes que le ayudaría a su familia? Y en esta guía nos enseñan que lo más importante en el estilo de ventas de doTERRA es enfocarnos en las relaciones con las personas, hacerlo de verdad desde nuestro corazón porque sabemos que esto les va a funcionar y que les va a cambiar la vida. Es ir sembrando semillitas y como ir cuidando esa plantita cuando van naciendo con mucho cariño porque eventualmente los frutos se van a dar, van a florecer. Entonces, pensando en lo que me preguntaste, Elisa, de duplicación y lo que personalmente nos ha servido, me ha servido a mí, es meditar y preguntarme a mí misma. estoy siendo la líder que quiero o estoy siendo la líder que yo busco en mi organización porque la mejor manera de duplicarnos es enseñar con nuestro propio ejemplo. Si yo quiero una líder que toma acción masiva, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar acción masiva. Si yo quiero una líder que está dando clases todas las semanas, que está a pilas con todo, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hacer lo mismo, dar clases todas las semanas y estar pilas. Esa es la mejor manera de podernos duplicar. Y saben que una de las claves de que nosotros hayamos alcanzado este rango de diamante fue que tres personas me contactaran durante la pandemia y me dijeran, literalmente me hicieron esta pregunta, ¿todavía estás haciendo Terra? Después de tres años y medio, porque ¿cuántas personas conocen ustedes que empiezan un emprendimiento y a los meses ya no siguieron? O luego empiezan otro y ahí van y nada les sirve porque se rinden demasiado pronto. Yo les pido que por favor, si ustedes deciden empezar a emprender o darle con fuerza a do Terra este 2021 que le den mínimo dos o tres años y que le entren con todas las ganas. Esto es como entrar en una carrera de universidad. ¿Quién entra a una universidad y dice voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero y si no me gusta a los meses o al año ya me salgo? Nadie hace eso, la gente se decide o que quiero estudiar esta carrera, se inscribe en la universidad y sabe que mínimo cuatro años tiene que invertir para graduarse. Entonces así funciona do Terra, decidanlo y quédense ahí porque puede que ustedes estén a un paso de alcanzar el éxito, no se rindan. Otra de las cosas que trato de enseñar con mi ejemplo a nuestra organización es la paciencia. Si no hubiera tenido paciencia a varios de nuestros líderes claves no estaríamos aquí tampoco. Mientras yo vea el interés de estos líderes les voy a tener paciencia. Hay unos que arrancan más rápido, otros que hay que llevarlos de la manita por un tiempo hasta que florezcan, pero por favor no se desesperen, esto no es una carrera de velocidad, esto es un maratón y lo que se requiere es resistencia, no rapidez. Y bueno, hablando de retención, en la guía se aprende cómo enseñarle a todas las personas la pirámide de bienestar de do Terra. Eso nos ha ayudado mucho porque este paso de verdad no se lo pueden saltar. Pregúntenle a las personas que se clasifiquen del 1 al 10 en cada categoría. En la de comer bien la alimentación del 0 al 10, ¿dónde están ustedes? ¿Están suplementando? ¿Están comiendo bien? ¿Están tomando agua? ¿Saben por qué les pedimos que se califiquen del 0 al 10 en cada categoría? Porque eso nos ayuda a abarcar objeciones antes de que salgan. Por ejemplo, ya no nos van a decir, porque yo he tenido gente que me dice, es que yo no necesito esto porque nunca me enfermo. Pero si ya vimos en las categorías que tal vez en la parte de comer bien están en 5, en la parte de ejercicio están en 5, siempre se van a dar cuenta que tienen mucho por mejorar. Entonces, siempre hagan esa pirámide de bienestar y hagan que ellos con un lápiz y un papel se califiquen del 0 al 10 en cada categoría. Y también para la retención, siempre se ha hablado de endoterra que hablar del LLV, el Vitality Pack, las vitaminas, pero contando su testimonio. Ustedes deben de tomar las vitaminas. Yo cuando cuento mi testimonio de las vitaminas, el de mi esposo, el de mi papá, en la asesoría de bienestar, es tan importante cuando yo les hablo de esto y al final, al final, cuando hacemos su LRP, adivinen qué es lo primero que quieren poner ahí de primerito, pues las vitaminas porque les hablé como yo me he sentido, como me dan energía, como es tan importante. Entonces, eso es como el corazón de nuestro LRP. Si la gente se empieza a sentir bien con sus vitaminas, las van a consumir siempre y vamos a retener ese volumen. Así que, de verdad, espero que estos tips les sirvan. Les deseo un año 2021 increíble. Gracias, chicos. Nos vemos luego. gracias Andreita por tus tips. Gracias, Andrea. El siguiente pregunta, siguiente pregunta es para Eric González. Eric, buenas noches, amigo. Eric es un diamante azul, fundador de México. Es un ejemplo de ser producto del producto. Entonces, dos preguntas tengo para ti. Primero, ¿qué ha significado para ti ser un producto del producto? Y el otro, la otra pregunta es, ¿cuáles son tus tips claves para retener y mantener un equipo leal y activo? Bueno, antes que nada, gracias Marco, Elisa, pues un gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, algo muy importante que quiero que ustedes recuerden, algo bien importante. Recuerden, ¿en qué compañía trabajamos o hacemos o estamos con Doterra? ¿Saben por qué Doterra ha sido la diferencia? No es que Doterra sea la única compañía exitosa en el mercado en redes, sino que Doterra es una de muchas, pero lo que sí Doterra está a la vanguardia, saben que es la retención de su producto. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos una retención a nivel global de casi un 65% de retención en nuestra compañía. Entonces, yo te pregunto a ti, si tu negocio no está en la misma retención que Doterra se encuentra, hay un problema. Hay que ver qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Identificar cuál es tu retención de tu equipo. Esa es la primera. ¿Cómo lo vamos a poder ahora solucionar? ¿Sabes por qué Doterra es muy fuerte? Porque algo que nos enseñan y de lo que han venido platicando todos mis compañeros es de la educación, del entrenamiento, enseñanza y todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes que nada, nosotros tenemos que ser ejemplo de a nuestros líderes, ejemplo de todas las personas que nos rodean. Algo que yo siempre les invito a las personas es que tú tienes que ser producto de tu producto. Posiblemente algunos productos no te caigan. ¿Por qué? Puede ser alérgico, es cierto, pero tienes que tratar. Tienes que recordarles que es un estilo de vida. No es por si estoy enfermo o yo no me enfermo o porque siempre estoy bien. No, tenemos que moverle a la gente de la mente que esto no nada más es medicina alternativa o simplemente es aromaterapia o velitas de olor o aceititos de olor para que huela rico. No, es un estilo de vida y si nosotros logramos hacer eso, si que ellos nos ven a nosotros que somos producto de nuestro producto y que lo usamos al día diario, eso va a empezar a ser. Tienes que empezar con grupos pequeños. ¿Cuáles son tus grupos pequeños? Como decía Daniel, enfócate primero en las personas de tu poder de atrás, del de 1500, enfócate en ellos y asegúrate de que ellos sean producto de tu producto. ¿Cómo podemos saber esto? Como decía Mayra, podemos hacer la consulta de bienestar. Como decía Andrea, ve a la pirámide de salud y diles, a ver, ¿dónde estás parado? A ver, ¿qué tanto estás usando? Realmente, usa las vitaminas, usa los suplementos, usa los aceites, usa el shampoo, usa el detergente. Empieza con algo. Posiblemente, muchos decimos, como decía Mayra, y cuántas objeciones nos dicen, no es que está caro. Sabes que dile, mira, bueno, vamos a empezar un paso, como decía Juan Carlos. ¿Quieres ver lo que tu producto te salga a mitad de precio o gratis? Empecemos a darles un plan pequeño. A darles esta consulta de bienestar. Algo que a mí me gusta y he estado implementando con mis grupos. ¿Saben qué? Les voy a dar un tipo súper rico. Muy padre. Díganle a sus gentes, a sus grupos, ¿qué les parece si empezamos por una parte de tu casa? La que tú quieras. Una. Decidamos una parte y muchos van a decir, híjole, no sé. Y les puedes decir, ¿qué te parece si empezamos por tu recámara donde tú descansas? ¿Qué te parece? ¿Qué artículos podrías utilizar en tu cuarto? Entonces, van a decir, pues el difusor. Bueno, ¿qué más? Y no saben. Señores, tenemos que llevarlos de la mano. Recuerden, ellos, todos los que empezamos, recuerda cuando tú empezaste que te firmaste la primera vez. Yo recuerdo cuando me firmé, Daniel me soñaba, oye campeón, ¿y qué es para esto? ¿Y cómo uso para esto? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque no sabemos. Entonces, trata de ponerte en sus zapatos. Diles, miren, ¿saben qué? Podemos utilizar hacer un atomizador para poner en nuestros colchones. Podemos lavar nuestras sábanas usando estos aceites o este jabón o el concentrado. En la aspiradora vamos a poner estas bolitas con aceites y va a oler muy rico. Mira, si trapeas, vamos a usar esto. Pero lo mejor es tocar emociones. ¿Saben qué? Ninguna o muy pocas compañías llegan a tocar emociones. Nosotros, nuestra compañía es la diferencia porque tocamos emociones. Cuando tú tocas una emoción, dile, oye, ¿qué te parecería irte a la cama y que la pareja, tu esposo, tu esposa, se duerman felices, que se duerman contentos? De verdad, creo que todo matrimonio buscamos eso. ¿Y sabes qué? Dile, Condoterra lo vas a poder hacer. Entonces, podría hablarles horas y horas de productos que pueden utilizar en específicas áreas. Pero hagan un área a la que a ustedes les guste. Empecenla a invitar a sus personas que descubran. Ustedes ayúdenles a descubrir qué productos pueden utilizar en esa área que ellos decidieron. La lavandería, el baño, la cocina, el comedor. Yo les invito, vayan por su recámara. Se van a emocionar porque van a tocar emociones. Y cuando esto pasa, ¿saben qué es lo que van a hacer? Van a hacer que su grupo, sus LRP de su grupo se eleve, se duplique. Y como les digo, no se mortifiquen en bajar más abajo. Quédense en su poder de tres. Asegúrense que sus 27 personas, 40 personas, que sí pueden controlar 40 personas viendo qué pueden hacer. Ahora, enseñenles duplicación y ellos van a bajar a sus otros tres niveles que va a ser tu sexto nivel. Eso te va a hacer una duplicación y va a hacer que tú te encuentres en el mismo porcentaje que Doterra se encuentra en retención. Si tú logras una retención de más de un 60%, créeme que tu grupo va a ser muy sólido. Así que, amigos, disfruten y les invito a que empiecen a descubrir una área de su hogar y que ustedes vivan el producto. Gracias. Gracias, Eric. Ok. Bueno, ahora vamos a tener una pregunta para Cristel Ramírez. Cristel, querida amiga, ¿cómo estás? Hola, hola, chicos. Súper, súper feliz aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, Cristel es una líder de amante y ella tiene grupos en diferentes países y como sabemos, pues, Cristel es una mamá de tres hijas lindas y ella conoce a muchas personas, ¿no?, que se han empoderado como mamás y seguro aquí en esta llamada hay muchas mamás que quieren emprender su negocio en el 2021. Así que queremos escuchar de ti, Cristel, que nos puedas decir cómo has encontrado ese balance entre poder cuidar de tus hijas, atender tu casa y también ser una emprendedora exitosa en tu negocio. Cuéntame. Ok, chicos. Bueno, en primer lugar, este es uno de los felices de poder conectarme con todos ustedes y aprender al mismo tiempo cada uno de mis compañeros hablando, yo apuntando porque de verdad en este tipo de entrenamiento nos educa a todos, a todos por igual y siempre hay algo, siempre hay algo que podemos mejorar. Ok, con respecto a este tema, quiero empezar a decirles, mamitas emprendedoras, bueno, como dijo Alicia, yo tengo mis niños, pero cuando hacemos este negocio no podemos buscar esperar la perfección. Ok, esa es una de las cosas que yo cuando entré a doTERRA pensaba que en este tipo de empresas se tenía que ser perfecto, en la presentación se tenía que ser perfecto, en los entrenamientos que no se podía llevar hijos y saben qué es lo que pasó, vivo yo aquí en un estado que es el estado de Utah con una compañía donde la mayoría de integrantes son mujeres y la mayoría de mamás tienen más de dos, tres hijos, cuatro, cinco hijos y cuando empecé a asistir a las presentaciones lo primero que empecé a ver y la mayoría eran americanas es las mamás dando sus presentaciones con sus bebés al costado, las mamás dando sus presentaciones con los niños ahí sentados recogidos de la escuela, entrenamientos en vivo con ellos y también a través de Zoom y poco a poco yo fui cambiando esta mentalidad que yo tenía porque a veces con la cultura que tenemos o sea no la cultura latina donde eso nos enseñó que hay una empresa que exactamente se tiene que hacer así, así tal, así entonces cosas que a veces solo para iniciar doTERRA no te va a buscar no te va a poner un castigo por traer a tu hijo por tener a tu bebé durante la presentación nunca te sientas así ok esto es completamente diferente eso es tu negocio entonces cuando yo entendí un poquito eso como que me avergonzaba la verdad me avergonzaba poder mantener un equilibrio para mí era difícil y no es perfecto no esperes llegar a tener un equilibrio súper perfecto en tu terras porque no lo hay no lo existe lo he visto con muchísimas mamás y pues si lo han logrado es porque posiblemente tienen una súper ayuda extra allí que les apoya demasiado pero lo que quiero decirles que para lograr este balance que me encanta esa palabra realmente sí un balance lo vas a hacer yo lo veo con tres áreas el primer lugar es contigo ok definitivamente tiene que ser contigo segundo con tu familia y luego con tu negocio y para lograr este balance necesitas organizarte yo a algún momento de mi rango llegué a hacerlo a lo que yo había aprendido pero cuando yo escuché entrenamientos de mamás de doTERRA haciendo este negocio vi la importancia de tener un horario de éxito y siempre lo digo y también lo tengo en el canal de YouTube el famoso horario de éxito este horario te va a ayudar para el negocio pero no para tu casa todavía este horario de éxito este entrenamiento que lo tienes que saber cómo manejar tu negocio de doTERRA tienes que tener un horario así como cuando vas a un trabajo así como cuando vas a una escuela cuando vas a la universidad cualquier evento o trabajo que tengas que hacer siempre se te dice una hora de entrada y una hora de salida exactamente igual tienes que tratar tu negocio si pretendes hacer todo al mismo tiempo se te va a hacer muy difícil y los más afectados van a ser siempre tu familia por supuesto tus hijos y tu esposo o tu pareja entonces para mí cuando yo aprendí eso que llevaba haciendo así trabajo doTERRA hijos esposo padres estudios todo al mismo tiempo lo quería hacer era bien matador bien matador y terminas muy exhausta pero cuando tú tienes un horario para tu negocio y cuando tú tienes una organización para tu familia y también para tus hijos vas a poder llegar a encontrar este equilibrio ok ahora en el horario de éxito se tiene que practicar muchísimo al inicio me fue muy duro poder hacer este este lograr tener un un horario establecido en mi negocio pero lo practiqué lo practiqué hasta que lo memoricé igual que mis líderes o sea lunes martes miércoles yo sabía qué días hago las llamadas de equipo qué días hago los entrenamientos qué días las llamadas semanales qué día tengo que hacer seguimientos contactos educación continua eso para mí me salvó muchísimo en mi negocio ok entonces si tú estás haciendo este negocio doTERRA y eres una mamita emprendedora tienes que tener tu horario de éxito fijo ahora al mismo tiempo debes cumplirlo porque si lo dejas de cumplir y no lo practicas por 20 o 30 días no se te va a convertir en un hábito y de nuevo vas a regresar a ver que este negocio y uno le echa la culpa diciendo ay este negocio me quita tanto tiempo con este negocio no puedo atender a mis hijos con este negocio no puedo hacer no puedo atender a mi familia no no es el negocio es tu culpa como siempre digo es tu responsabilidad de poder tener un horario para tu negocio y tienes que practicarlo y seguirlo exactamente tal y como te lo has establecido por 20 o 30 días hasta que se te hace un hábito llevo años haciendo este horario de éxito y me encanta me encanta porque me ayuda a mí sé los días que tengo que a trabajar y cómo tengo que trabajar en mi negocio al mismo tiempo también esto te va a permitir darle un ejemplo a tu equipo y tu familia es un punto clave ellos van a ver ellos se saben mi familia lleva años sabiéndose a qué hora es mi reunión mi evento mi webinar y los días especiales que a veces tengo que decirles pero ellos ya saben ellos se entrenan ¿por qué? porque hay un punto importante en esto que cuando como mamitas emprendedoras empezamos a hacer esto el esposo llega un momento que puede tenerle cólera a doterra de verdad les va a pasar que en un momento van a decir oye tú estás todo el día haciendo doterra siento que estás haciendo oye tú estás todo el día y qué pasa con los niños va a llegar ese punto y no queremos que llegue ese punto porque la culpa no es de doterra nuevamente de quién es la responsabilidad es tuya es de poder organizar entonces el segundo cosa de organización hay que pedir apoyo yo al comienzo no pedía a nadie no quería molestar pero después aprendí de las mismas líderes y de las que están aquí que es importante pedir apoyo ¿cómo? tengo allí mis recursos madre hermana amiga mejor amiga líderes aquí también ya tengo mis cinco y por nombres ok ellas ya saben en algún momento alguna actividad ellas sé que me van a tener que apoyar viajes que he tenido que asistir lugares presentaciones que he tenido que hacer una llamadita un intercambio a veces nos intercambiamos ellas saben la prioridad que yo tengo no lo hago siempre pero necesito el apoyo y necesito saber quiénes son mis recursos atrás en algún momento los vas a necesitar hay eventos que no vas a poder llevar a los niños pero vas a tener recursos y los tienes que tener contaditos y los tienes que tener bien engreídos también para que te puedan salvar tercero sé paciente y no te desanimes no te desanimes por las cosas que pasan en la casa sé que en algún momento uno tiene que lidiar con la casa con el esposo con la escuela con las niñas con el bebé con el embarazo con todo sé paciente no hay perfección aquí y confía en ti confía en ti confía en tu proceso en esto sé que lo puedes hacer bien no esperes si tienes que dar yo he tenido que dar webinars aquí con las bebés lactando he tenido que dar webinars con mi barrigota y con un peso he tenido que dar webinars con las niñas se subían bajaban y yo me avergonzaba al inicio me daba vergüenza decir miren venía la bebé se sacaba el polo en pleno webinar y esas cosas saben que al inicio me avergonzaban pero después fueron mi mejor recurso mi mejor activo las mamás empezaban a ver si Cris lo hace así el webinar porque yo no lo puedo hacer con los niños y ahora no me importa yo siempre empiezo antes me disculpaba disculpen si mis hijas se aparecen disculpen lo que pasa es que el bebé está llorando ahora yo no pido disculpa ahora digo por si acaso ustedes ya conocen a Maquenita que va a pasar por aquí en algún momento yo no lo puedo controlar hay situaciones que no las vas a poder controlar pero lo que sí puedes controlar es las reacciones y la actitud que le vas a poner si la gozas pasando a tu niño haciéndote la bulla jalándote haciendo un show lo puedes gozar lo vas a gozar y vas a ayudar a más mamás a poder hacer este negocio entonces cuando yo entendí esto en realidad muchas más mamás empezaron a conectar conmigo y empezaron a ver que no necesitaba tener perfección para hacer estas presentaciones para poder conectarme con ellas y las entiendo las entiendo y siempre le digo te entiendo te entiendo completamente porque yo estoy ahí yo he estado ahí y yo sé lo que estás viviendo y por último celebra celebra especialmente por supuesto estos logros pero a tu familia entonces cuando tu familia les dice mira voy a estar súper ocupada de 3 a 4 de 5 a 6 porque es mi cierre o de tal día tal día pero les prometo que el fin de semana los llevo a tal lugar cúmplelo o les prometo que les traigo sus pizzas favoritas cúmplelo pero haz algo que la familia diga mamá está ocupada pero ella nos va a recompensar y es lo que más me ha ayudado y siempre tengo mi canastita para las mamitas mi canastita sorpresa la tengo bien escondida pero esta la saco cuando ya de verdad estoy a punto de que necesito ayuda y las bebés ok saco mis canastitas sorpresa y esto me lo enseñaron unas líderes americanas estos los compro regalitos de dólar pequeñitos ya saben que cuando saco esto es que necesito que se calmen y se vayan a otro cuarto porque hay una llamada urgente que tengo que hacer o algo y saco un regalito y lo tengo escondido o sea sacar este premio para ellas es lo máximo y eso es todo mis queridos amigos linda cristel muchísimas gracias por esos tips yo creo que muchas de aquí de las mamás se conectaron contigo y son unos excelentes tips muchas gracias cristel ya muchas gracias cristel amigos como están todo bien mucha información yo sé que ha sido una diluvia de información espero que han tomado notas tenemos dos líderes más y de ahí vamos a tener rifas entonces tienen que quedarse aquí con nosotros ahora el siguiente es para Jorge Tenorio Jorge es un diamante azul es fundador en México y fundador en el mercado norteamericano latino y Jorge la pregunta para ti es hay de pronto varios hombres aquí en la llamada que están escuchando de pronto están escuchando de parte de su esposa que está en el negocio que serían tres tips duplicables que le dirías a los hombres que de pronto están interesados a ingresar en el negocio están viendo sus esposas de pronto sus esposas ya están en el negocio por un buen tiempo que les dirías tú a ellos tres tips para que ellos se pueden integrarse o incorporarse al negocio de doter como están amigos gracias este marco miren es bien sencillo hay tres tres tips que les voy a dar que no son son duplicables en el sentido de que pueden enseñárselo a las demás personas a los demás hombres que están en el negocio para que se puedan duplicar de la misma manera no son necesariamente tips de negocio pero son tips que les van a funcionar de una manera impresionante en su proceso para poderse integrar que es como lo menciona Marco la primera de ellas es cuando ustedes decidan tomar la decisión de meterse al negocio y que quieran empezar a buscar a sus amigos porque son las primeras personas que van a empezar a buscar busquen personas que ustedes crean que son mejores que ustedes y esto es bien sencillo de entender el éxito se basa en aspirar algo más alto si nosotros empezamos a meter gente que nosotros no sabemos cómo son o gente que no para empezar gente que no conocemos o que decimos ay a lo mejor si me hace caso a lo mejor no me hace caso ustedes van a tener un problema como bien dijo Juan Carlos desde el principio no todos corren a la misma velocidad que ustedes pero si ustedes encuentran a personas que son mejores de ustedes de acuerdo a ustedes mismos entonces van a poder encontrar esas personas que van a poder tener un nivel más avanzado de entendimiento y un nivel más avanzado para poder trabajar con esas personas ese sería el primero el segundo de ellos es sean ustedes mismos no su esposa ok qué quiero decir con esto ninguno de ustedes dos es mejor ni su esposa ni ustedes son mejores los dos son diferentes pero no deben de replicar lo que su esposa está haciendo ustedes lo que tienen que hacer es trabajar con sus fortalezas y complementarlas con las de su esposa bien lo decía Marjorie al principio sus fortalezas para ustedes son muy importantes y trabajen con esas fortalezas entonces al no tratar de replicar lo que su esposa está haciendo ustedes van a poder encontrar el por qué quieren hacer esto el cómo pueden integrarse a esto y pueden reforzar y doblar esto a mí me sucedió eso con mi esposa cuando cuando yo me integré al negocio porque ella fue la que empezó cuando yo me integré al negocio al 100% vimos muy rápido cómo empezó a crecer el negocio y a duplicarse muchísimo más rápido que si solamente una persona lo hubiera hecho encontramos las cosas que yo podía hacer una de las cosas que a mi esposa le molestaba mucho era dejar a sus niños y no me va a dejar mentir Juan Carlos a veces iba a Cancún y se iba a Cancún a dar clases y al siguiente día se regresaba porque no quería dejar a los niños solos pero cuando yo me metí al negocio ¿qué creen? me tocó viajar y a ella le tocó cuidar niños y ella estaba feliz cuidando niños y yo andaba viajando dando clases por todos los lugares sin la necesidad de haber tenido que regresar de manera inmediata y buscar varias ciudades a las que yo podría asistir para poder enseñar lo que necesitaba entonces siempre la mujer va a agradecer algo cuando el hombre llega a cubrir esas necesidades que ya tiene y los niños siempre van a ser una limitante para ellas nunca les gusta dejar a los niños mucho tiempo solos entonces esa es otra recuerden sean ustedes mismos no traten de ser como su esposa y la última es si su esposa es la mejor y ustedes creen que es la mejor persona enseñando acerca de los aceites esenciales del producto y todo eso si ustedes piensan que nunca van a poder llegar a hacer eso aprendan todo lo que puedan de su esposa pero entonces sean los mejores enseñando el negocio a los hombres nos gusta el negocio a los hombres nos gustan los números entonces váyanse a los números váyanse al negocio aprendan eso no dejen de aprender los aceites aprendan del producto pero aprendanse o más bien especialícense en enseñar el negocio y de esta manera ustedes se van a sentir más cómodos con algo que es para ustedes dentro de la terra y también van a tener el backup de su esposa que les va a ayudar con las partes que ustedes necesitan amigos es todo lo que quiero compartir con ustedes son duplicables estas cosas porque si se las enseñamos a la gente a los mismos hombres que empiezan a entrar van a sentir más confianza con esto gracias excelente gracias Jorge gracias ahora vamos con la pregunta para mi hermana Alicia Triplet Alicia hola ¿cómo estás? hola hola chicos ¿qué tal? que bueno Alicia es una diamante presidencial y ella tiene un equipo en Estados Unidos en Ecuador y en otros países y sabemos Alicia que tú te enfocas y te dedicas tu tiempo y actividades en generar ingresos ¿verdad? aparte también tienes a tus dos hijitos y la pregunta para ti sería ¿cuáles son las actividades en que todos debemos enfocarnos en este nuevo año 2021 para generar ingresos y seguir creciendo con nuestro negocio? ok bueno gracias gracias por la pregunta y bueno quiero decirles antes de empezar a todos que el ingrediente secreto de doTERRA se llama conexión humana y les quiero esto de conexión humana lo dijo David Cook que es uno de los fundadores de doTERRA y yo les quiero demostrar que esto es verdad verán todos los líderes que han hablado hoy todos tenemos organizaciones diferentes de diferentes uplines pero todos somos súper amigos y estamos aquí conectados con un bien común de empoderar a toda la familia doTERRA entonces yo quiero que todos ustedes sepan que ser parte de doTERRA es lo máximo porque no hay competencia lo que sí hay es colaboración entonces yo les quiero agradecer a todos mis amigos por todos sus súper tips que nos han dado y eso es la conexión humana de la que yo estoy hablando entonces para contestar tu pregunta Elisa yo les voy a contar a todos ustedes cinco actividades que a mí me generan ingresos y voy a hablar un poquito rápido por el tiempo ok porque después de aquí comienza la fiesta ok entonces el primero es conexión ok yo he aprendido a través de todos los años que yo he estado con doTERRA que solo conectando con otros nosotros podemos tener un negocio cinco estrellas la conexión y las relaciones que nosotros creamos con la gente a nuestro alrededor va a determinar nuestro éxito y nuestro crecimiento en doTERRA algunos de ustedes capaz me han dicho o dirán ustedes pero ahorita está lo de la pandemia no puedo salir de mi casa no puedo hacer conexión con la gente pero yo les voy a decir que no que ahora nosotros tenemos este mundo global del internet aquí en nuestras manos y nosotros lo podemos usar para nuestro beneficio entonces ¿cómo conectar? sé vulnerable sé real comparte tus experiencias realmente aquí de tu corazón y no solo experiencias de doTERRA pero también comparte experiencias que tengan un mensaje que tal vez les pueda ayudar a alguien más un mensaje que tenga valor que inspire a otras personas y yo te voy a decir que tú vas a ver cómo tú vas a empezar a atraer a esas personas que quieren trabajar contigo porque se van a conectar es contigo y van a querer ser parte de tu equipo ¿ok? y eso es gracias a esa conexión que tú vas a emitir ¿ok? entonces número uno conexión número dos enseñar ¿ok? el otro día una persona de mi equipo me dijo la verdad amiga es que yo no soy buena enseñando o sea el momento que tengo que exponer me intimido y no sé ni qué decir entonces yo le dije claro amiga yo te entiendo porque yo también me sentí así al principio ¿verdad? entonces yo le pregunté amiga ¿cierto? ¿usaste el peppermint? y me dice claro sí lo usé ahí amiga está increíble mi esposo mi hija apenas tienen un poquito de tensión en la cabeza se ponen una gotita aquí detrás del cuello se la ponen aquí en la frente y oye santo remedio les funcionó de una entonces yo le dije ok amiga para ahí un ratito ¿sabes lo que tú acabas de hacer ahorita? me acabas de enseñar y lo hiciste perfecto ¿y sabes por qué? porque me contaste esa experiencia real de tu corazón entonces no tenemos que ser doctores no tenemos que ser coaches de la salud nada de eso lo único que tenemos que aprendernos tal vez es tres cosas de cómo funcionan los aceites tópico interno aromático ¿verdad? y de ahí recordar la experiencia propia que nosotros tengamos con cada aceite si cada día de la semana nosotros nos levantamos decididos a que vamos a compartir nuestra experiencia y nuestro testimonio con alguien créanme que así vamos a estar generando ingresos porque estamos invitando a otras personas a tener estas hermosas experiencias con los aceites ¿ok? número tres inscribir ya escuchamos esto muchas veces pero inscribir tienes que buscar la plataforma que te va a generar inscripciones ¿ok? puede ser llamadas por teléfono a todos tus contactos directos o indirectos mensajes de whatsapp textos usar tus redes sociales instagram facebook hacer publicidad hacer marketing en el internet cualquiera que sea la plataforma la tienes que encontrar para generar para generar inscripciones ¿ok? y enfócate en esa plataforma que tú te sientas más cómodo en donde tú puedas decir tu mensaje para poder atraer a ese cliente ideal que tú quieres que sea parte de tu equipo ¿ok? las inscripciones obvio nos generan ingresos ganamos 20% de cada afiliación pero eso es solo una vez ¿verdad? que ganamos ese 20% sin embargo lo que genera ingreso residual continuo nuevamente es la conexión que vamos a hacer con esta persona que inscribimos ¿y cómo generamos esta conexión con la persona que inscribimos? la invitamos a nuestras clases la invitamos a nuestros grupos de whatsapp nuestros grupos privados de facebook le damos la bienvenida hacemos fiesta cuando alguien se une realmente algo que a mí me ha funcionado es que me intereso en la persona o sea en el bienestar de esa persona no solo me interesa de que me compre el kit sino que realmente le pregunto ¿cómo estás? ¿cómo te va? entonces al principio cuando recién estamos empezando nosotros tenemos que hacernos tipo mejores amigos o mejores amigas de nuestros nuevos socios de nuestras nuevas socias porque esas son las personas que nosotros nos vamos a ganar los viajes de incentivos con los que nos vamos a querer ir de viaje con las que vamos a estar trabajando y hablando todos los días juntos ok ahora a mí yo les cuento que a mí me gustaría ser mejores amigas de todas las personas que yo inscribo pero ya he estado como nueve años con doterra inscribiendo muchas personas y no es fácil ok pero si yo inscribo por ejemplo una persona que está en rumania ok yo la voy a colocar debajo de mi líder de rumania pero yo recuerden yo ya soy la mejor amiga de mi socia en rumania entonces yo sé y tengo la certeza de que esta nueva inscrita se va a sentir súper a gusto y súper conectada con mi socia en rumania verdad mi socia le va a enseñar la pirámide de bienestar que todos estamos hablando así como yo le enseñé a ella también le va a enseñar cómo navegar en su oficina virtual porque por algo somos socias nos tenemos que duplicar ok entonces enseñémonos a nuestras enseñemos a nuestras personas a hacer lo mismo que nosotros hacemos con ellas ok y una cosa más les digo acerca de las inscripciones que escuché esto en el curso de ventas que las inscripciones son las palpitaciones como las palpitaciones del corazón para que toda la sangre del cuerpo y de tu negocio siga fluyendo ok se conoce que cuando alguien se inscribe es como el cierre ok han escuchado eso verdad ok hay que cerrar y cuando cierras es porque inscribiste la persona compró el kit pero para mí esa palabra de cierre yo la convierto como una apertura y como el comienzo de una nueva relación ok y aquí viene el paso número 4 el paso número 4 es la consulta de bienestar que todos mis amigos aquí han estado hablando este señoras y señores es el plan de salud de 90 días para tu nuevo inscrito y les cuento ayer estuve hablando con alguien de mi equipo y dice ella tantos años escuchando acerca de la consulta de bienestar y no sé por qué no me hacía clic que tenía que hacerla con cada persona que yo inscribía ahora que ya ha pasado algún tiempo y mi equipo no está tan activo me doy cuenta por qué mis clientes no están haciendo su recompra entonces yo les digo qué importante es hacer la consulta de bienestar y otra cosa que me gustó que me dijo mi amiga ayer es que la consulta de bienestar es como una de las vértebras de la columna si no existe esa vértebra la columna no puede funcionar entonces yo les dije yo me quedé dije ah sí voy a compartir eso mañana justo que tengo porque me razonó súper bien con mi corazón y mi mente entonces si tú quieres que tu nuevo inscrito se mantenga activo entonces enséñale de la pirámide de bienestar de doTERRA y haz que se califique del 1 al 10 como dijo Andrea de la buena alimentación del estrés de la carga tóxica y enséñale toditas las posibilidades de los productos de las soluciones que tenemos y lo más importante es que tenemos que estar preparados ok doTERRA no es solo comprar un aceite verdad doTERRA con doTERRA nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida completamente entonces tenemos que enseñarles eso tenemos que enseñarles lo de la oficina virtual como hacer su primera compra y si tú te prometo esto si tú le enseñas bien a esa persona la primera vez cuando ella se inscriba va a ser súper fácil que esa persona le enseñe igual a la persona que ella inscriba entonces así va a ser súper fácil y duplicable si lo hacemos bien desde el principio ahora les cuento algo rapidito que doTERRA tiene unas clases de consultas de bienestar gratis y son cada otro martes ok si nos siguen en redes sociales le pasamos el link a todos todos los líderes que están que hablar hoy día pueden tener ese link y compartir a todos los equipos las clases las dan diferentes líderes de doTERRA y tú si recién estás empezando puedes traer a tus nuevos inscritos a estas clases y después y después y después de la clase de la consulta de bienestar le haces tú ya tu seguimiento personalizado y la meta que yo diría este año es asistir a estas clases de consulta de bienestar y aprenderte la pirámide de bienestar ok ahora ya el último número cinco es encuentra tus socios de trabajo que yo sé que nosotros vamos a inscribir a muchísimos consumidores porque obviamente el producto es hermoso y doTERRA es para todos vamos también a encontrar personas que te dicen si me gusta y le voy a compartir voy a hacer una clase cosas así pero también vamos a encontrar personas que quieren hacer lo mismo que tú esas personas van a ser tus socias esas personas se llaman constructores del negocio ok como nosotros líderes del negocio personas que quieren cambiar sus vidas pero también quieren cambiar la vida de los demás entonces no dejes de compartir la oportunidad de negocio de doTERRA a la misma vez que estás compartiendo acerca del producto creo que ya hemos escuchado eso muchísimas veces entonces ahora yo espero que haga sentido si tú quieres generar ingresos dile a todas las personas que tú conoces que existe esta oportunidad de negocio de tener un negocio propio trabajando en la casa generando ingresos ok porque tú no sabes quién lo necesita no sabes quién va a ser ese alguien que te diga que sí quiere hacer el negocio entonces nuestra responsabilidad como líderes de la compañía es decirle a todos acerca del éxito que se puede tener en esta vida con tu negocio de aceites esenciales ok algo que recientemente me llegó en uno de los cursos de venta de doTERRA es que si tú tienes personas que no se están uniendo a la oportunidad de doTERRA o tienes personas que solo quieren comprar un aceite o que tal vez no se quieren escribir es porque nosotros a ver nuevamente les repito esto realmente me llegó así que la razón es porque nosotros estamos fallando en la confianza en nosotros mismos tú puedes tener un mensaje poderosísimo como lo es el de doTERRA puedes tener el mejor producto en tus manos pero si tú no crees en ti tu mensaje y tu producto se va a debilitar entonces amigos es mi petición para cada uno de ustedes que me está escuchando que en este año 2021 creamos en nosotros que creas en ti todas las respuestas están aquí adentro el miedo de fracasar el miedo de la incertidumbre de qué va a pasar si hago este negocio siempre va a estar pero el momento en que tú creas en ti esos miedos yo te prometo que van a desaparecer vamos a tener la meta este año de que si yo creo en ti tú crees en mí si ella cree en ti tú crees en ella y así vamos a estar todos súper unidos súper más fuertes y súper empoderados como tenemos que ser todos los líderes latinos de la familia doTERRA eso es todo gracias bravo y tú y una más y una más y una más de verdad que pienso que realmente hemos tenido una noche increíble realmente mucha información de verdad es bastante información porque tenemos tantas ideas y como se dan cuenta todos somos diferentes todos tenemos diferentes ideas que aportamos a su negocio espero que lo puedan volver a ver con tranquilidad y los puntos específicos que más necesiten pues anótenlos y búsquenos en las páginas de cada uno de nosotros y de verdad que pues ha sido un placer tenerlos a todos aquí esta noche a todos los que se han unido es un placer gracias a Alicia gracias a Marco a todos a todos que estamos aquí así que voy a parar la transmisión de Facebook para que comience la fiesta así que muchísimas gracias no se vayan quédense aquí todavía porque ahorita comienza lo bueno los que nos escucharon en las redes sociales un placer y como siempre digo nos vemos encima chao gracias chao ok ahora si ya ya no estamos en vivo ya no estamos en vivo Alicia Alicia tienes algo más que compartir algún otro tip que te vaya faltando que nada a ver un ratito más les digo un post dato algo P.S P.S los amo entonces yo sé que es tarde así que Alicia no sé si tú tienes el premio vamos a hacer lo que tú quieres hacer tú dinos y ya empezamos bueno Daniel tú eres el que tienes no pero que diga pero cuéntanos Alicia cómo vamos a hacer Eric ya te voy a tomar la elección bueno primero todos tienen que prender sus cámaras sí todos tienen que prender las cámaras a ver pongámoslos en y ahí Alicia no sé tú tú tomas una foto de todos Alicia puedes tomar tú una foto ya porque prendase prendase las cámaras todo ¿quieren que baile o qué? sí sí pues Gracias.